Es desmenuzando la noticia, Héctor. Es desmenuzando, Héctor, desmenuzando, caray. ¿Qué voy a hacer para acá? Bienvenido, Irán. ¿Cómo están, muchachos? ¿Me vencieron antes de empezar? Ah, claro, a ver. Hola, nada más les quiero recordar que este sábado a las 9 de la mañana empezamos con Sale el Sol. A lo mejor de Sale el Sol no te lo pierdas por Imagen Televisión. Ahora sí. Ahora sí, los sábados también tocan, no solamente los viernes. Sí. Viernes, sábado, luz, día, todos los días. Todos los días que nos toque, exactamente. Oigan, tenemos mucha información. Les voy a platicar acerca de que... Pues ya saben que la delincuencia no perdona a nada ni a nadie. No respetan. O sea, para que me entiendan, ni a Mahatma Gandhi. ¿Cómo? Imagínense. Y es que les voy a platicar esto porque allá en India se conmemoró el 150 aniversario del natalicio de este líder espiritual de la paz en el mundo. No solamente de la India, sino en todo el mundo. Pues bueno, las cenistas de Mahatma Gandhi, a contrario, como lo dice, la cultura hindú o las tradiciones hindú no fueron esparcidas en un río, sino que las dividieron en varias urnas y estuvieron colocadas en diferentes monumentos a lo largo de la India. Pues bueno, en uno de estos monumentos donde había parte de los restos de Mahatma Gandhi, pues no se los robaron el día de su cumpleaños. Se los robaron, entraron a este monumento, lo vandalizaron y se llevaron parte de estas cenizas. Y no fue en México. Y no fue en México, fue en India. Imagínense la gravedad del asunto. Oye, ¿y Paquí tiene las cenizas de quien sean? Mira, dice, es que Mahatma Gandhi es de estos personajes que mucha gente los adora y los odia, pero también hay mucha gente que no los quiere tanto e incluso hasta los pueden odiar. A Mahatma Gandhi mucha gente en India lo considera como un traidor porque dicen que es pro-musulmán y aparte también que fue un alien que propició mucho la separación entre India y Pakistán allá en 1940 cuando empezó todo este movimiento. Desafortunadamente se cree que alguno de los seguidores de Naturam Godse, que fue este personaje que lo asesinó, pues fueron estos responsables de haberse llevado las cenizas de Mahatma Gandhi. ¿Para qué? Pues quién sabe, pero pues así fue vandalizada la tumba de Mahatma Gandhi allá en la India. Sí, hombre. Oye, qué raro porque en todos estos lugares hay una seguridad bastante... Sí, y es lo que están diciendo, que van a revisar los circuitos cerrados de televisión para ver quiénes son los responsables y así dar con ellos, pero pues bueno. Y a lo mejor ni eran las cenizas, hombre. A lo mejor no, a lo mejor era otra cosa, pero el hecho, el robo... Exactamente, pues ahí está la información que ni Mahatma Gandhi se salva de la inseguridad y tampoco no solamente aquí en México, sino también en todo el mundo. Y ya hablando precisamente de seguridad y de otros temas, vamos a regresar a noticias de nuestro país. Ayer fue día de renuncias, muchachos, ¿eh? ¡Uy, sí, sí, sí! Y de escándalos, ¿eh? Y de escandalazos. A partir de los escándalos vienen a... Sí, se puso bueno. Primero, por una parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, presentó... Pues solamente dice que se tiene que separar del cargo, no aclara por qué. El presidente López Obrador en la mañanera de hoy se refiere a este hecho y dice, pues bueno, pues yo tengo que ver lo de la renuncia, ahora él tiene que dar una terna para que alguien más ocupe este cargo. Hay que decirlo. ¿Qué suena? Todavía no. Ya aceptó que las cuentas son suyas. Son suyas, sí. Ya ha dicho que no, que no eran ciertas. Sí. Se lo demostraron y tuvo que llegar a las últimas y decir, pues siempre sí. Bueno, sí, señorías. Es que hay que recordar que este ministro ha ocupado diferentes cargos en diferentes exenios, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, y pues bueno, llegó al de López Obrador. Pero sobre él pesan algunas acusaciones de lavado de dinero. Se supone que hay unos movimientos muy raros en sus cuentas bancarias que tiene en el Reino Unido y también en Estados Unidos. Dicen, dícese, que podrían ser 107 millones de pesos. Que él dice, no, no son tantos, nada más son 4.5. Pero bueno, entonces no se sabe si se separó de su cargo precisamente para ocuparse de estos asuntos personales o hubiera sido como por otras circunstancias. 4 millones de libras esterrinas también en una de esas cuentas y no había manera de que él comprobara que de dónde venían. Así que, ¿de dónde, papá? A su nombre. ¿Quién suena? ¿Son alguien? Todavía no se sabe, todavía no se sabe. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente de la República. Y mientras tanto, no solamente también a nivel federal, también a nivel local. Se registró una renuncia. Ayer nos íbamos a la cama con la noticia de que Jesús Horta, el secretario de Seguridad Ciudadana, también presentó su renuncia a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum. Sobre todo después de 10 meses que ocupó este cargo. Sabemos que hay una crisis de seguridad en la Ciudad de México y pues llega un personaje que se llama Omar García Harfush o Harfush. Él es un cuate muy joven, tiene 37 años, pero que tiene unas credenciales que hay, papá. Tiene unas muy buenas credenciales. Eso habla muy bien. Muy bien de él, claro. Tiene una carrera por sí solo policíaca. ¿Él ahora va a estar en este cargo? Pero ya viene preparado. Muy preparado. Primera vez que una persona con carrera policial está en ese cargo. En la historia de... Sí, es un chavo que antes ocupaba, es licenciado en Derecho y él fue, por ejemplo, responsable de capturas muy importantes de líderes como cárteles de la Unión Tepito, de la Ante Unión. Estuvo un tiempo en antesecuestros. También detuvo a personajes del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, o sea, es un cuate bien preparado que tiene todas las credenciales para romperla y hacerlo muy bien. Mucha esperanza. Yo quiero saber algo. Porque llegó con... O sea, la gente de verdad está muy esperanzada en que va a ser un muy buen trabajo. ¿Qué pasó? ¿Y por qué ha habido tantas renuncias y tantos movimientos en este sexo? Pues mira, yo creo que tiene que... Pues eso es como de prueba y error. Entonces es un poco normal que eso sea. Y si no funciona, qué bueno que se vayan. Sí, sí. No han logrado su cometido y se salen. Y ahorita están metiendo, creo yo, a estas personas que sí están de manera correcta. Y Jarfuj también lo hace muy bien porque no solamente tiene méritos propios, una preparación personal y académica muy sólida, sino que también viene de una familia que es buena hasta para este tipo de cosas. Su abuelo fue secretario de la Defensa Nacional. ¡Nuevo! Su papá también se llamaba Javier García Paniagua y fue ex titular de la dirección. Y aquí está el dato que yo no sabía. ¿Te acuerdas? ¿Es hijo de la actriz María Sorte? Sí, claro. ¿A poco? Ajá, hijo de la actriz María Sorte. Pero pues bueno, ahí está la información. Nos vemos a las 2 de la tarde en Imagen Noticias con Yurira Sierra y a las 5 de la tarde en Excelsior Televisión. Y también ahí nos vemos en mi cuenta de Instagram iram-hurtado. ¡Vámonos! ¡Gracias, Andrea! ¿Quién es un pepino? Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.